Es el 2 de noviembre del 2012, este es el videoblog de Redditing con el patrocinio de Infirme Trading Center un servicio bolsirenta y de ingresarios, el texto guía para entender este informe librería Unidas, ingresarios.com y la versión Amazon Kindle, comencemos el análisis aquí está el peso dólar, algo de toma de utilidad, pero creo que este retroceso es comprable en el gráfico diario 8.19 es el soporte, aquí se ve más claro en el diario y en el semanal estamos en una resistencia en el marco semanal, pero esto, retrocesos comprables el IBC, cuarta sesión a la baja, soporte en el 14.365 y 14.285 es un retroceso bastante profundo, estamos en resistencia en el gráfico mensual en el punto de control, Colcap podría romper boxes el día de hoy y tendría fluidez para caer pendientes de lo que pueda suceder ahí el soporte estaría muy cerca del 1.700 en el gráfico mensual que es la zona alto volumen, línea amarilla del gráfico diario algunas acciones aval mantuvo la relativa fuerza frente al mercado la preferencial situó volatilidad, importante con volumen también, estamos en un pivot anterior, en un gráfico semanal Bancolombia, hace un dummy gap, ve la envolvente estamos en resistencia en el gráfico mensual todas las acciones deben empezar a gerenciarse de la preferencial porque estamos en zona de resistencia y hay algo de nerviosismo por el tema de Interbolsa que ya analizaremos más adelante Biomax, sigue siendo bullish para nosotros Bogotá, nuevos máximos, tiene fuerza este es el BBC aquí ya llegamos a un primer objetivo no un stop en 29 hecho en 28.75 aquí es algo que retroceda aquí hay algo de soporte en un gráfico diario este Semargos, ahora una ve la envolvente semanal aquí hay que empezar a tomar algo de utilidades si usted viene largo desde los 6.200 o de los 7.000 creo que es sensato pensar en tomar algo a cabo llevar un stop a break even nivel de entrada Canacol lleva cuatro sesiones horizontales por debajo de boxes esta es la canadiense la colombiana está metida ahora dentro de boxes no ha llegado el momento de esta acción estamos esperando con calma Acel se hace un psycho gap en el gráfico diario estamos en resistencia en el semanal y mensual con concreto no veo sigue siendo bullish pero retrocesos comprables este es Corficol retrocede línea amarilla zona alto, volumen a precio soporte Ecopetrol cuarta sesión a la baja esta zona alto, volumen a precio actualidad como soporte esto ya está dañado esto es una vela que niega las últimas tres semanas y esto parece un máximo menor ahora va a romper ese punto de control viene corrección en Ecopetrol no le adivinen el piso empieza energía vota también en corrección aquí también estamos hoy tomando utilidades desde los mil pesos creo que ha sido bueno el write yo cerraría mitad de posición y gerenciaría el saldo con un trailing stop en 1170 en K movimiento horizontal y lento formación en P en el gráfico semanal esto es bullish ETB no le veo nada interesante por ahora el éxito despega desde la zona alto volumen a precio también espera nuevos boxes no ha tenido la debilidad el mercado hoy puede debilitarse un poco y fabricato alta volatilidad este es el tema central de lo que sucede con Interbolsa y son los repos sobre esta acción así que eso va a tener un desenlace muy pronto mucho cuidado con esto grupo Sura trailing stop debajo de 34 mil ahí aunque es una vela de rango amplio no ha hecho yo a esperar nuevos boxes en el gráfico semanal esto es una vela de rango amplio que inicia un movimiento en el gráfico mensual esto hay que hacer tiempo yo voy por 42 de objetivo la preferencial también viene algo de toma utilidades y aquí está el drama Interbolsa una la vela más grande que ha tenido no es la más grande en la mensual de hecho la más grande en la mensual es esta pero si rompió la zona alto volumen no encontró nada de soporte por ahí en los 1600 y se fue 980 aquí hay que esperar con calma y no acelerarse vamos a estar comentándolo vía twitter todo lo que está pasando en esta acción grupo argos toma utilidades también 19500 este viene largo de los 17 yo voy a esperar el retroceso quizás voy a comprar más cuando tenga nuevos boxes en el gráfico semanal este es ISA reporta utilidades no gusta hace un cycle gap ahora ve el envolvente en el gráfico semanal no hay largos ahora en ISA este es ISA GEN tampoco veo largos interesantes mineros esperar retrocesos para comprar este 1-3 a esperar nuevos boxes en el gráfico semanal no hay entradas de calidad en este momento de INSA algo de toma utilidades también aquí está la preferencia de la bien que ataca rompe boxes en el gráfico diario tiene fluidez para corregir también tomar algo de utilidades acá después de este rally es sano Banco Helm con fortaleza relativa esto es una mínimo mayor en subasta de compra en el gráfico mensual la preferencial de la vivienda nada que hacer por aquí Petro Minerales es una acción que se consolida va a cerrar gap todavía no arranca esta es una zona puede que estemos en un momento horizontal y lento después un vertical y rápido arriba o abajo este 7.83 es un gran soporte deberíamos mantenernos acá tengo la impresión de que aquí hay boxes asimétricos en la semanal lo tengo que mirar con lupa más adelante o en la gráfica pero creo que estamos encontrando un piso en esta acción o sea que muy pendiente SPREC no hay nada rompeboxes sigue por debajo de línea amarilla zona alto volumen línea amarilla zona alto volumen aquí está la canadiense puede rebotar por estos niveles o ahí está tu empleo aquí tenemos al tablet Mac aquí no hay nada ni valores tampoco me llama la atención el SPY rebotando fíjense desde el punto de control del gráfico semanal 144 zona resistencia ya ayer testió este soporte si lo absorbe 144 el Nasdaq nuevos boxes en el gráfico diario podría buscar este pivot anterior 67 23 el DAO también rebotando no cayó hasta la línea amarilla donde tenía yo la impresión de que podía hacerlo pero cualquier cosa puede pasar o hay dato de empleo tenemos un valle gigante en el DAO esto hay que favorecer largos encontramos ya un piso y miren cuántas sesiones estuvimos en ese lateral 5 que es un número Fibonacci XLF también rebotando a resistencia en el punto de control XLF no me molestaría en largos hoy en este en este sector energía me llama la atención posibles largos ahí el petróleo encontrando algo de soporte también no está muy claro el largo el oro ahora ve la envolvente yo pienso que el oro podría ir a buscar este si rompe boxes va por la línea amarilla en el gráfico semanal la plata también por debajo boxe en el gráfico semanal y con fluidez valle para caer Brasil con fuerza buscaría el 55 504 el bono obviamente debilitándose eso lo que teníamos para hoy va a ser una sesión interesante con todo lo que está sucediendo con Interbolsac este es el texto guía para entender este informe versión Amazon Kindle en ingresarios y en la librería Unidad Andes en Bogotá con el patrocinio en firme Trading Center en un servicio bolsa y renta yo soy Juan Villegas muchas gracias y nos vemos mañana y nos vemos y nos vemos